...entran ya en la recta final, Miss Marcela domina, abuela Marina que sigue en el segundo lugar, Silla Lady en el tercero, se escapa la yegua Miss Marcela en la primera carrera del programa. Le pone punto final Miss Marcela en 1.14.3 los 1.200 metros, tercera Lilo, gana la yegua Miss Marcela de la estupa Umarra, en el segundo abuela Marina y tercera Silla Lady, cuarta onla, la quinta gol Triciur, esta es la penúltima, última linda Caripe. Don Faz Danzig sigue avanzando desde el tercero en los metros finales, Le Palax dominando, saca 4, 5 cuerpos, allá viene el número 8, Te Faz Danzig avanzando para el segundo en los metros finales, Te Faz Danzig dominando, Te Faz Danzig para el segundo, Le Palax le pone punto final, el número 4 le pala Don Faz Danzig para el segundo, le ganó Le Palax número 4 con el Chicho Ramírez. En el segundo Don Faz Danzig, tercero está llegando con Pring, el caripense Golden Sailor, veredicto Nordic Sieg, en el último el número 1, el caballo Faz Danzig. Viene por dentro hacia el tercero y es el cuarto de los bloques, Estupiñán domina la carrera con el caballo Pring Flying a pura velocidad, en 48.4 para 800 metros, se escapó el del niño Renzo y le pone punto final, el caballo Pring Flying con el aprendiz Estupiñán. En el segundo Milko, en el tercero está corriendo, llegando el caballo de los bloques con Balbiclón y Talismán Comando, cuando entran ya en la recta final, se vino Alegato a la punta, Pring Wizard en el segundo, cae por fuera Crazy Dólar en los metros finales, Pring Wizard en el segundo y Crazy Dólar por la parte exterior, Alegato, se vino a la punta, se les viene Alegato, el de la milagrosa, le pone punto final, el caballo Alegato. Número 2, en el segundo, Crazy Dólar, en el tercero, Pring Wizard, llega Vicor Van, cuarto, quinto de Queen Angel, después Diamante de Oro con Gran Lucky, Gol Blazer. Por dentro ahora contra el caballo Jumbo Jack, que mantiene la punta y también trata de avanzar por la parte central de la pista, el caballo Seven Sol e igualmente Top Boy otra vez en la pelea, Jumbo Jack dominando la primera válida, Seven Sol en el segundo, cae de Número 1 por fuera en los finales, se les viene Jumbo Jack en la primera válida para el 5 y 6, les ganó Jumbo Jack número 4, la primera válida. En el segundo Seven Sol, Top Boy tercero de Número 1, cuarto, llega Passing Suite con Guayabito, Aterion. En los últimos lugares, el caballo Mr. Hobbit con... Awesome Princess, la del ferálico, se disparó con 6, 7, 8, 9, 10 cuerpos y en los 200 finales, sencillamente, está Sula hacia la raya, galopando Awesome Princess con Omar Quedes, el líder de la estadística valenciana, ganó Awesome Princess, muy fácil, unos 18 cuerpos aproximados, segunda Two Hearts, tercera Princess Buddy, cuarta Mamana, quinta Red Crown con Princesa Clara Senyatina, Balbi Dancer, Secure Lady, última Liales en la recta decisiva, Indian Summer para el segundo, en el tercero Newgesto, restan 150 metros para la sentencia y el coloso de Valencia, sencillamente, está Sulu hacia la raya, galopando de punta a punta, va a ganar de manera contundente tío Yamal. Segundo Haskell, tercero Indian Summer, cuarto, Goa Barrio, quinto Newgesto, Chantón de Power Angel, y al Mr. Callao, Skate Park, tinto el tornado, recta decisiva con Mamá Vicenta, dominando, ataca ahora para el segundo, la llevo a Martel en el tercero, Siete Maravillas con Isabela C, al frente Mamá Vicenta, Isabela C para el segundo, Martel para el tercero, domina Mamá Vicenta, sencillamente, está Sula hacia la raya, ganó de manera contundente Mamá Vicenta. Segunda, segunda, Isabela C, tercera, Martel, cuarta, Siete Maravillas, quinta, Precious Girl, después vemos a la Tucusa, con Linda Navarro. Con seis, siete, ocho cuerpos, para el segundo viene Mr. Piña, en el tercero, Momó, el caballo Black Devil, en los 150 finales, sencillamente, está Sulu hacia la raya, de punta a punta, Black Devil, ganó de manera contundente, la quinta válida. En el segundo, Momó, tercero Mr. Piña, cuarto Energético, quinto, el caballo Grand Dancing, Río de la Plata. Jorge Sliu dominando la prueba, Gran Momó será su enemigo en los metros finales, Jorge Sliu domina, pero Gran Momó se le coloca al costado, Gran Momó, el número siete, desplaza y toma la punta, Jorge Sliu para el segundo, domina Gran Momó, va a ganar Gran Momó, ganó Gran Momó, la última del programa, el número siete, Gran Momó. En el segundo, Jorge Sliu, tercero, arriba, perfected, cuarto. Las jugadas exóticas son las que más pagan. Te presento cuatro formas de ganar en una sola carrera. Ganador, ganas acertando el primer ejemplar en una carrera. Exacta, ganas acertando los dos primeros ejemplares en una sola carrera. Trifecta, ganas acertando los tres primeros lugares en una carrera. Superfecta, ganas acertando los cuatro primeros ejemplares en una carrera. Juega exóticas y gana más. Juega exóticas y gana más acertando los tres primeros ejemplares en una carrera.